¿Qué es el desarrollo económico, social y político de Chile y de los países de la Alianza del Pacífico? La migración es un fenómeno que está, diríamos, interviniendo en las políticas internas de cada uno de los países de nuestra América y en particular los que integran la Alianza del Pacífico. Se ha discutido sobre migración y sobre cómo enfrentar esta situación. Además, en el tema medioambiental, el cambio climático ha sido también motivo de la intervención de cada una y cada uno de los parlamentarios y parlamentarias participantes de los distintos países. Porque, a fin de cuentas, el cambio climático está siendo hoy en día un factor de riesgo importantísimo para el desarrollo de la economía y de la vida misma en nuestro planeta y particularmente en nuestra América. La ciberseguridad también ha sido uno de los temas que hemos tratado acá porque, a fin de cuentas, también es un fenómeno que cada día es más importante a la hora de desarrollar las actividades de todo el mundo. Y nos hemos alegrado de la necesidad que tienen y que manifiestan algunos países observadores de formar parte plena de la Alianza del Pacífico. Ya tenemos la solicitud de parte de Australia, tenemos países observadores como Canadá, como Nueva Zelanda, como Singapur. En fin, son muchísimos los estados que ven en la Alianza del Pacífico una, diríamos, colectividad, una organización internacional que nos permitirá unir fuerzas, unir conocimientos, desarrollar inquietudes y llevar eso que aquí se ha dicho, ciudadanizar las posibilidades de mejoras económicas para cada uno de nuestros pueblos. Este asunto de la diplomacia parlamentaria no siempre es bien comprendida por algunos sectores de la ciudadanía, pero es importantísimo porque es precisamente en los parlamentos del mundo donde se discuten las leyes y donde la integración social y económica, sobre todo, de las economías y de los pueblos de cada uno de los países, se hace más posible. De ahí la importancia que la Alianza del Pacífico tenga una, diríamos, tenga la necesidad y también, por cierto, la posibilidad de unir a los parlamentos de cada uno de los países que la integran, porque de esta manera estamos aunando criterios, estamos resolviendo un problema cada día más frecuente que es la disociación, que es la falta de comunicación entre nuestros gobiernos, entre las políticas de cada uno de los países. Unidos todos, desde luego, podemos conseguir mejores objetivos y favorecer el desarrollo, insisto, que es el bien último de nuestras sociedades. Muy importante, yo participé en la reunión que hubo en Lima en julio, donde participaron los parlamentarios, junto con eso también los empresarios y los presidentes de la República en Lima, donde Chile toma la presidencia de los contemporáneos y nos toca presidir a Chile, a los parlamentarios chilenos, y en esa ocasión fue elegido Miguel Ángel Calixto como presidente del parlamento. Para mí, como integrante de la Comisión de Relaciones Exteriores, Asuntos Internacionales de Integración Latinoamericana, me es muy grato haber participado en esta ceremonia. Hoy día, en un mundo globalizado, creo que es muy importante tener una visión común en el mundo, pero dentro de este mundo integrado también es importante tener la región. Y eso es lo que nosotros estamos hablando y esto es precisamente lo que se está reforzando con la presencia de los parlamentarios de México, Colombia, Ecuador y Perú. Aquí se han tocado temas sociales que son muy importantes, como es el tema de las migraciones, especialmente lo que ocurre hoy día en lo que tenemos que ver cómo se integran los migrantes en los países que son receptores. Y los países que aquí también tienen que ocuparse, no solo de recibir, sino también de ocuparse de cómo nuestros congéneres que son migrantes en otros países también tienen la seguridad social. Y en ese sentido, creo que se tocó hoy día, por ejemplo, todo el tema de las pensiones, cómo podrían hacerse las asociaciones, cómo pueden hacerse los estudios de los títulos profesionales. Y junto con eso se han tocado temas también como la ciberseguridad. O sea, aquí está claramente establecido que no solo es un problema económico, sino que es un problema integral y que son muy importantes, donde junto con lo que significa la cooperación internacional, también lo que es la diplomacia parlamentaria.